Vamos a hablar con Daniel Rodríguez Asensio, que es economista, también lo conoceréis por muchos de sus escritos en diferentes periódicos y medios de comunicación. Daniel, además, ha escrito mucho sobre pensiones y hemos colaborado en algún análisis y algún estudio sobre las mismas. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenas tardes, Tocayo, encantado, encantado de estar aquí contigo. Bienvenida a tu casa, aquí a Economics. Cuéntame, Daniel, cuando tú escuchas estas cosas que nos llegan sobre un sistema de reparto como es el español, como si fuese la panacea que viniese del Estado y en el que todo se soluciona con impuestos, ¿qué le dirías a los políticos y, sobre todo, a los que nos ven que están preocupados o por su pensión o por su pensión futura? Bueno, pues le diría que la seguridad social, sin el chute que le da el gobierno de España a través de los presupuestos, tiene un déficit de 33.000 millones de euros. Eso le diría, es decir, que es insostenible que el sistema de pensiones basado en el de reparto actual, por lo menos necesita una tasa de paro que no sea del 13% y que hay que pensar en los pensionistas presentes, pero también en los futuros. Esa es la verdadera solidaridad intergeneracional. Cuando hablas de solidaridad intergeneracional y uno de los temas que más nos ponen encima de la mesa es, escuchamos con cierta regularidad que había una enorme caja en la seguridad social y que esa se ha consumido y que la culpa es del gobierno de turno. ¿Cómo le explicas a la gente que ese superávit que tenía la seguridad social ha pasado a déficit por un problema demográfico? Bueno, es por un problema demográfico, Daniel, pero también es por un problema de estancamiento económico. Es decir, un sistema de reparto como el actual puede funcionar bajo dos supuestos. El primero, que la tarta siga creciendo, es decir, que crezcamos desde el punto de vista económico y que los salarios sean cada vez más mayores para poder pagar unas pensiones cada vez más mayores. Y el segundo, oye, que la parte baja de la pirámide no se estreche cada vez más. Es decir, lo que no puede ser es que haya cada vez menos trabajadores con unos sueldos más ajustados pagando a más pensionistas y con unas pensiones mayores. Eso es difícilmente sostenible y hay que actuar sobre los dos aspectos, no solo sobre uno. Con lo cual, por ejemplo, lo último que hemos oído, la revalorización de las pensiones con el IPC. Pues es una irresponsabilidad, es mentira a los ciudadanos porque es absolutamente insostenible. Ya se come el 40% del presupuesto, de los presupuestos generales del Estado. Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer es decir la verdad y lo segundo, atajar los problemas reales, no ir al titular. Una de las cosas que escuchamos con cierta regularidad también es esta idea de que el problema de las pensiones es exclusivamente un problema de poner encima de la mesa muchísima mayor presión por parte del Estado, tanto sobre las empresas como sobre los trabajadores. Sin embargo, lo que hemos visto ha sido que las pensiones se han reducido en todos los países de la Unión Europea con muchos mayores impuestos. ¿Pero cómo le explicas a un jubilado que la idea de que le suban la pensión con el IPC un año en el que el IPC es el 7% es el equivalente a que se la bajen en el futuro? Bueno, pues esto es muy fácil, Daniel. Es lo mismo que cuando los mismos que dicen que España recauda pocos impuestos. Mira, si somos muy pocos pagando muchos impuestos cada uno, se recauda menos que si somos muchos pagando muy pocos impuestos. Lo que está pasando en Europa es que suben los impuestos, se echa la gente del mercado laboral, además, con incentivos perversos y por eso la recaudación, tanto en pensiones como en el conjunto de los impuestos, pues cae. Si, además, tú a un jubilado le has hecho una promesa que en su momento era cierta, que es, oiga, usted aporte a la Seguridad Social para que cuando llegue su momento de jubilación pueda recibir esta pensión, pero con el paso del tiempo no te has encargado de actualizar ese sistema, de modernizarlo para adaptarlo a las nuevas circunstancias, pues ningún derecho se puede pagar si no hay dinero para pagarlo. Lo que es evidente, Daniel, lo que los jubilados también yo creo que entienden es que acudir al endeudamiento público, que es un endeudamiento de todos, pues es insostenible, ¿no? Los niños ya no vienen con un pan debajo del brazo, vienen con 30.000 euros de deuda y eso a ellos también les afecta, y a ellos también les afecta que a sus nietos y a sus hijos les quiten un 40% de su sueldo solo, pues eso, para pagar impuestos directos, cotizaciones sociales y IRPF. Con lo cual, ese tipo de mensajes se los tenemos que trasladar para encontrar el justo equilibrio entre, oye, que los jubilados efectivamente tienen que tener un nivel de vida digno y unos recursos con los que sobrevivir, pero también hay que dotar de oportunidades a las generaciones que están pagando esas pensiones, hay que renovar el sistema y hay que hacerlo además con una visión de medio y largo plazo. Muchísimas gracias, Daniel. Siempre es un gusto charlar contigo y además volverás por este programa. Muchísimas gracias.